Vino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que al umbral con su pálido reflejo ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo tuya es su vida Cuyo es su querer bajo el borrón Mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver A ver si alguien me ayuda Volver Toda gente marchita y a nieves del tiempo la verdad lo hicieron Sentir que es un solo la vida Que veinte años no hay nada que seguir la mirada Errante la sombra te busca y te logra Vivir con mi alma cerrada A un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y hoy que el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Haya matado Errante las sombras, me gusta y me nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez Aplausos